Noche con mi pecao, la rapa la tengo aquí El gato de mi vecina se viene desde atrás de mi zapata Ya que le voy a cantar yo, ya que le voy a cantar yo Le canta Juan y me dio, me sale del corazón Me sale del corazón, me sale del corazón Noche con mi pecao, la rapa la tengo aquí El gato de mi vecina se viene desde atrás de mi zapata Ya que le voy a cantar yo, ya que le voy a cantar yo Le canta Juan y me dio, me sale del corazón Me sale del corazón, me sale del corazón Buenas noches con mi pecao Buenas noches con mi pecao, ya que le voy a cantar yo